Castillo Fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, a cosa nos atan, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Más con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, él triunfa en la batalla. Esa palabra del Señor, que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios, muy firme permanece. Nos puede despojar, de bienes no probar, el cuerpo destruir, más siempre ha de existir, de Dios del Reino Eterno. Amén. Amén.